Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en TV Red. De inmediato vamos al detalle de las informaciones. Fuertes vientos que superaron los 100 kilómetros a la hora, persistente lluvia y temperaturas que oscilaron los 16 grados, fue la tónica de las adversas y atípicas condiciones de tiempo para la zona. De que hay un cambio en el clima, eso no es ninguna novedad, y lo estamos comprobando en Atales, ya que ayer pudimos ser testigos de fuertes rachas de viento acompañadas de lluvia, lo que no sería un fenómeno inusual si esto no hubiese estado acompañado de temperaturas que oscilaron entre los 15 y 16 grados sobre cero. Por ello, requerimos mayores detalles en el adoromo teniente Gallardo, quienes nos señalaron que por lo menos hasta el viernes tendremos condiciones de tiempo similares. Bastante rara la situación, ¿no es cierto?, producto principalmente de un frente que afecta a la región, que se vino, esta condición en realidad se viene dando desde el sábado, a partir de las 10 de la mañana, desde ahí que empezaron las precipitaciones a incrementarse, de hecho, de acuerdo a los registros, el día más lluvioso, por decirlo así, ha sido el día de hoy. Llevamos prácticamente a la hora alrededor de 8 milímetros. El día previo, digamos, 5,2, 5,8, 2,2 el día domingo. Así que hasta ahora, por lo menos, llevamos desde el sábado 20 milímetros acumulados. Bastante, digamos, parecido a lo que se ha pronosticado, que se decía que iba a llegar inclusive a los 40 milímetros. Esto todavía no ha terminado, de hecho, hasta el día viernes se debiera prolongar, digamos, la condición. El día de ayer y producto de la inestabilidad que le comentaba del mismo frente, digamos, la temperatura se mantuvo alta, 15, 16,8 la máxima, y eso de hecho tendió a bajar después de las 5 y media, 6 de la tarde, tendió a bajar, pero en la noche se invirtió la, hubo una inversión térmica, ¿no es cierto?, a que alcanzó los 15 grados durante la noche. Eso produjo nuevamente, como saben, bien sabe la gente que sabe, digamos, la temperatura en superficie hace que baje la presión. Y cuando hay una diferencia en el gradiente de presiones, se produce justamente, este viento, digamos, aumenta, se incrementa la intensidad del viento. ¿De cuánto tuvimos? Hasta 115.